Música Hola, mi nombre es Lucie, soy de nuevo ingreso. Hola Lucie, yo soy Adri, también soy de primer ingreso. Qué padre, ¿en qué salón tienes clases? En el 1102, ¿y tú? También en el 112, podemos juntar. Gracias chicas, nos vemos. Bye, mi nombre. Bye. Oye Lucie, ¿qué tal te pareció el año azul? Me parece que es una materia muy básica para aprender a hacer punto. ¿A ti qué tal te pareció? Sí, tiene razón. Me parece que es sumamente importante que aprendamos a expresarnos correctamente, ¿no? Cierto, vayamos a la competencia. Sí, hay que terminar los ejercicios de ortografía. En esta tarea de lengua española 2, sí que hemos puesto en práctica todos los temas vistos en clase. A mí me parece que es una maravillosa materia, ya sé cómo hacer un cuento bien estructurado. Recuerda que hay que usar metáforas, anáforas, símil e hipérboles también. ¿Cómo olvidarlo si las últimas dos clases fueron de eso? Oye, qué buena idea tuvo el tech de traer a Daniel Krauss, ¿no crees? Aparte, es una forma de interesarnos por la lectura. Espero que en semestres siguientes sigan haciendo. Oye, ¿ya hiciste chip? Oh, no, se me pasó por completo. ¿Me acompañas a decir? Vamos, y yo hago mi análisis literario. Vamos, y yo hago mi análisis literario. ¡Guau! Es increíble que siempre saque 100. No es siempre, pero procura hacerla 100. Niñas, ¿ya tienen equipo con el trabajo de español? No. Podríamos ser juntas. Este semestre nos ayudará a fortalecer nuestra expresión oral. Estaría perfecto. Además, podrían apoyarme, ya que mi forma de redactar es muy mala. Sí, pero... ¡Madrid, vente! Porque habrá un concurso en el curso. Niñas, el profesor me dijo que la actividad sea individual porque habrá un concurso al final del curso, pero podemos seguir trabajando juntas. Me parece perfecto. Solo hay que escoger un tema adecuado para cada una. A mí me gustaría hablar sobre los sueños. Creo que a mí me gustaría más hablar sobre las problemáticas que existen en México. Bueno, ya tenemos form. Ya tenemos los temas. Solo es cuestión de darle form. ¡Felicidad, Isabel! Yo fui uno de los mejores. Me alegra que todas hayamos logrado nuestro objetivo. Ay, gracias por su ayuda, niñas. Con ustedes, pues, pude mejorar mucho mi redacción. ¡Qué heresía que este semestre nos estuvimos juntas! Me apoyaron mucho el semestre pasado. No te preocupes, seguiremos haciéndolo. Aparte, trabajamos bien juntas. Sí, además me llegó el humor de que este semestre le haremos la misma aventura. ¿Neta? Está súper bien. Así nos vamos a poder seguir ayudando. Amigas, ¿qué es verdad que vamos a tener que hacer una obra sobre el guiado? Sí, eso es un chévere que también es literatura comparada a moderna. Quiere que ya comencemos a premiar la obra. ¡Qué padre! Yo quiero ser el fuerte Aquiles. No me importa que tengan que hablar como hombre o un gusto decirme como él. Muy bien. Pues vamos, ¿no? ¡Vamos! Hola, Lucy. Hola, Lucy. Oye, no puedo creer que ya vayamos en un truco subido de esta silla. Sí, yo rápido pasé en un truco. ¿Cuál fue tu materia moderna? La mía fue literatura moderna. ¿Y la tuya? ¡Qué coincidencia! A mí también. ¿Y a ti por qué? Porque aprendí a hacer un ensayo estructural. ¿Cómo el argumentativo? El descriptivo y el estructural. Claro que sí. Oye, ¿qué piensas de lo que vamos a hacer en profesional? Yo creo que vamos a hacer muchos ensayos. Nos va a servir lo que hemos visto, ¿no? Claro, sí. Oye, hablando de ensayos, ¿ya hiciste el ensayo final? ¿Cuál? Es donde tenemos que comparar un personaje de la vida real con uno de un libro. No recuerdo, pero lo tengo. No, pero también falta el video donde tenemos que explicar todo lo de ensayo. ¿En serio? No, entonces no me tengo que ir. Nos vemos. Bueno, adiós, Lucy. Que termines pronto. ¡Hola! ¡Hola, Lucy! ¡Hola! Oigan, ¿ya decidieron cómo van a hacer break el final? Oigan, mi equipo había dicho que le ibas a hacer con imágenes impresas y usando paletas en completa. Yo creo que mi equipo lo haremos en video, porque a muchos no están en ese día. Yo no soy la menor ideal, pero pienso decirles que presencial sería muy fácil. Sí, sí, perfecto. Bueno, tengo tarea. Esta tarea, entonces a los dos. Yo les pongo y sale. ¡No, no, 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 no! Estoy muy contenta con lo que hicimos, chicas. Gracias por su apoyo, me ayudó mucho. La misma digo, la verdad es que en este curso me apoyaron demasiado. Y aparte de ser amigas, nos hemos invitado más a que lo hermoso que es la literatura. No puedo creer que este sea nuestro último semestre antes de graduarnos en la prepa. No sé, y es increíble como la literatura nos unió. Me ha encantado poder compartir con ustedes, máximo una risa. Chequean Blackboard, y se supone que este semestre vamos a leer un libro durante todo el semestre. Y haremos un ensayo de traduces al final. Sí, argumentativo, me parece. Bueno, yo también escuché esto. Suena bastante interesante. ¿Me podrían ayudar a checar mi ensayo? Claro, pero yo creo que está muy bien tu redacción. Has esperado el último día. Estoy de acuerdo en eso, pero igual me gustaría que ahí me ayudaron a leer el mío. Los dos me parecen muy bien. ¿Quieren? Sí, sí. Oigan, no puedo creer que ya vayamos a nuestra última clase de literatura. Ya sé, fue una gran experiencia, así que aprendí demasiado. ¿Cuántas cosas nos aprendimos? Por el final, estamos todo adelante. Oigan, ¿por qué presiento que se nos olvidaba algo? El video. ¡Permen! ¡Aquí! Cultura, arte y aprendizaje. ¡Aquí! ¡Aquí!